En la primera audiencia de 2017, entregan Gaudiano y Martel actas de nacimiento en Plátano y Cacao, Villahermosa, Tabasco, a 2 de febrero de 2017. En la primera audiencia con el presidente de 2017, el alcalde Gerardo Gaudiano Rovirosa y Jimena Martel Cantú, presidenta del voluntario DODIF Centro, entregaron actas certificadas de nacimiento a los habitantes de la ranchería Plátano y Cacao II sección, como un compromiso cumplido en beneficio de familias que realizan trámites en dependencias para tener acceso a programas sociales. En anterior visita a esta localidad, el presidente municipal se comprometió a expedirles la certificación de sus actas de nacimiento y este jueves cumplió su compromiso, congratulándose con los beneficiarios. Acompañado de la cuarta regidora Rocío Priego Mondragón, de la niña Anayant Sinarroyo Vázquez, presidente por un día, así como delegadas de la zona, el edil capitalino recorrió los módulos de asistencia social de centro en tu comunidad verificando la atención hacia los habitantes. De igual forma, Gaudiano Rovirosa comprobó la efectividad del programa La Tiendita al dialogar con ambas de casa que le expresaron su agradecimiento por llevarles productos básicos de calidad y a precios bajos. El edil retomó así las audiencias que ofrecen las distintas comunidades del municipio desde el inicio de su gestión, escuchando las demandas de los vecinos y canalizándolas a las áreas correspondientes, cuyos representantes se dan cita en estas jornadas de nueve de la mañana a tres de la tarde.